...puesta de las redes sociales para las peticiones que hacemos nosotros en las investigaciones que se generan por el uso indebido de las redes sociales. Tenemos ya algunos acuerdos que nos permiten acceder a los datos de contacto, de conexión cuando se dan asaltos, agresiones, comentarios obeses o cuando una conducta delictiva se vale de la red social para su finalización o su realización. Estamos asistiendo a colegios en Bogotá inicialmente y estamos capacitando un grupo de multiplicadores a nivel país para que acompañen a los profesores, a los núcleos escolares que llaman ellos rector, profesores y miembros de las asociaciones de padres de familia de los colegios para generar unos códigos de buena conducta, una cartilla de buenas prácticas y un documento que está en el website nuestro www.delictosinformaticos.go.co que es tus 10 comportamientos digitales. va dirigido tanto a profesores como para menores de edad, niños, niñas donde marca 10 pautas que deben cumplirse como mínimo para garantizar una navegación segura en internet y el comportamiento adecuado frente a las redes sociales. Allí encuentran esa cartilla, se descarga y es bastante amén y dinámica de leer porque es muy puntual y tiene unos tips muy agradables para el niño también entender por qué debe tener un comportamiento responsable en la red. Gracias, Mayor. Por acá tienen una pregunta. Bueno, más que ser una pregunta es un complemento a algo que decía el doctor aquí, el primero que expuso. Ocurre que pues OWAS, yo conozco OWAS, yo lo trabajo en mi empresa, es básicamente para lo que es auditorías en seguridad web, pero entonces cuando digamos uno ya habla más generalizado en lo que es el desarrollo como tal de las aplicaciones y todo eso, que no solo implica bolear código como comúnmente se conoce, sino también toda una etapa de análisis, de diseño, todo lo que es la ingeniería de software y todo eso, pues hay como por mencionar, en este momento Microsoft, tampoco es por dar patrocinio ni nada de cosas así, está digamos que liderando un proceso en el cual están trabajando una metodología de ingeniería de software en la cual se empieza evaluando la seguridad desde los primeros módulos de una ingeniería de software. Entonces cuando una persona digamos se va a enfrentar a desarrollar un software determinado en el cual tiene que mirar lo que se llaman los casos de uso, que va a ser el software y todo eso, empezar a aplicar esa mentalidad desde ahí y no simplemente digamos tan técnico como ah bueno básicamente validemos acá, pues es algo ahí como un complemento, porque muchas veces uno se encuentra con software en el cual todo está muy bien validado y todo, pero por el mismo funcionamiento en el diseño, se puede ver que este proceso que era el que validaba se puede saltar de otra forma. Entonces básicamente pues como generalizar un poco más y no simplemente quedarnos en la parte del código. Muchas gracias Juan Dero por aportar a la construcción de conocimiento. Por acá teníamos otra pregunta. Muy buenas tardes. Bueno, yo tengo una pregunta que es, acá en Colombia, ¿dónde podemos realizar certificaciones, especializaciones en esta parte de seguridad informática que es muy, muy, muy poderosa? ¿A quién le pasa? ¿Quién desea responder? Mira, en Colombia yo sé que, o sea, bueno, si vos querés rendir la que es Certified Ethical Hacker, simplemente tenés que entrar a la página DC Council y ahí te va a decir, bueno, en Colombia la podés rendir en tal lugar. Sé que acá en Colombia la podés rendir en una empresa llamada Tech. No sé si hay otras empresas de seguridad donde podés rendir. Pero también hay que tener en cuenta que vos, por ejemplo, podés tomar el curso y después rendir la certificación o estudiarlo por tu cuenta y rendir la certificación. Esto es muy importante porque el curso te sale como 2.000 dólares y la certificación te sale 150 dólares. Entonces por ahí si vos ya estás un poco más metido en el tema, lo estudiás por tu cuenta y rendir la certificación. Otras certificaciones así conocidas que las den acá, no conozco. Por ejemplo, la que es SANS, que yo comentaba antes, y la otra Offensive Security, hay que ir a darlas a Estados Unidos. Pero podés contratarlo online. Por ejemplo, la Offensive Security son 800 dólares, te bajás todos los videos, te dejan hacer un laboratorio online y luego podés rendir la certificación. Yo quiero hacer un aporte. Hay unos colegas acá que se llaman ETEC en Colombia. Son competencia nuestra, pero vuelvo y digo, estamos en un entorno de colaboración, como decía Leonardo, y creo que cada uno merece su respeto. Entonces, en ETEC yo te recomendaría para la certificación CISCP, que es una de las más buscadas a nivel técnico. No estoy degradando a las otras, solo digo, según las estadísticas, CISCP es una de las más buscadas. Dos, eso en lo técnico, como decía el ingeniero, hay que certificarlo de alguna forma. Ahora, si tu rol es de investigación, de fundamentos, de principio, de ir más allá de la certificación técnica, yo te aconsejaría una maestría. Hay muy poquitas en el mundo y conozco una en especial en España. Ya no hay que ir a España, o sea, eso era antes en mi época. Ahora eso virtualmente se puede hacer. Se llama Universidad Oberta de Cataluña, en España, te vale como 4 mil euros, que eso es barato, mientras que aquí en los Andes, que no es maestría, no estoy hablando mal de nadie, es una especialización, vale que unos 20 millones. Los precios son bien diferentes, pero curiosamente, vuelvo e insisto, yo no estoy hablando mal de nadie, a mí me gusta más la investigación científica, la maestría. Pido perdón porque habrá alguien que dice, la tuya, por si acaso. Yo no quiero ofender a ninguna certificación. De hecho, yo voy a hacer la certificación CISCP. No me lo creen, en la maleta, tengo un librito donde está la pregunta y por qué es de la respuesta. La facilista, el atajismo. Así es la vida. No sé qué más. Me gustaría acotar una cosita. Si vos sos una persona técnica que se quiere dedicar exclusivamente a la parte técnica o a arrancar con eso, por ahí te conviene certificaciones como las que te comentaba antes. Si vos ya estás en un nivel de management, de gerencia, pero relacionado con lo técnico, ahí yo te recomendaría la CISCP, que comentaba acá el colega. Ok, tenemos una pregunta. Al fondo, posteriormente, la señorita, acá y acá. ¿Cómo andamos de tiempo, Caterina? Igual aquí dormimos las 24 horas, podemos estar acá, ¿no? Nosotros no. ¿Dos preguntas más? Ah, qué pena. Y no nos pueden regalar unos minuticos más. ¿Cuatro? Me parece escuchar cinco. Listo, listo. Entonces, cuatro. Bueno, entonces, una preguntita por acá, por favor. Ok, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué tan flexible es la línea entre el hacker y el ethical hacker? O sea, ¿hasta dónde a mí como ethical hacker se me permite utilizar las mismas herramientas que utiliza el hacker para trabajar seguridad, hacer exploits, manejar phishing, digamos, para hacer cosas, algo básico, como recuperar una cuenta de alguien que se ha robado? ¿Hasta dónde a mí me permite hacer phishing o hacer un exploit? ¿Puedo hacerlo yo como ethical hacker sin estar violando la ley? No, yo. Bueno, en teoría, el ethical hacker utiliza las mismas técnicas, las mismas herramientas, las mismas metodologías que utiliza un hacker real, pero con la salvedad de que a vos te contrató una persona, una empresa, te contrató un cliente que te está pagando, que vos tuviste que haber firmado un NDA que no ibas a divulgar información, y que también algo importante que es controlado. O sea, que vos podés utilizar las mismas técnicas que utiliza el hacker, pero solamente al objetivo que te contrató, ¿no? Simplemente eso. Yo le complementaría un tema. Yo hablé aquí de algunos delitos. Cuando el código habla, dice, el que con fines fraudulentos para provecho propio o de un tercero, haga tal cosa. Se necesita que la persona tenga la finalidad, la concepción clara, mentalmente, de lo que va a hacer es para aprovecharse para su propio bien, es decir, sustraer dinero, sustraer información para su provecho, para su pecunio o para un tercero que le ha pagado por ello. Allí, con un fin fraudulento, no sé si soy claro, de lo contrario, pues, no se daría uno de los requisitos que se requiere para que se configure un delito, que sea una conducta típica, antijurídica y culpable. Esto es un escenario de derecho que no viene aquí al tema, pero se necesitaría la intención clara de perjudicar a alguien, de buscar un provecho para otra persona o, además, con una finalidad fraudulenta para que se consolidara un delito. Yo quiero aportar algo, doctor, un último aporte ahí. Miren, yo quiero ser blanco o negro, no vayan a hacer a una empresa sin la autorización por escrito un análisis de vulnerabilidades. La ley 12.7.3 del Código Penal que se aprobó, doctor, ayúdeme, enero del año pasado, ¿cuándo? Enero del año pasado. Estamos en el 2010, ¿no? Ok, o sea, hace un año. Lo que quiero decir es el hecho de que tú no conozcas las leyes no te hace excepción de culpa. Cualquier persona que haga un análisis de vulnerabilidades a cualquier empresa y que la empresa le pueda demostrar que lo hizo sin su autorización tiene dos años de cárcel. Entonces, yo sugiero que lo consigan por escrito, ¿no? Acá nos están diciendo que cuatro también. Ah, son cuatro, ya no me acuerdo. Bueno, el cuento es que toca comprar bastantes cigarrillos para el… Yo tengo una pregunta al respecto mayor y pues en ese caso me gustaría también que Leonardo pudiera colaborar porque también es parte técnica. Los ataques cada vez se hacen más sofisticados y para que se conjuga un delito pues debe haber un doliente, debe haber un sindicado y debe haber un delito, pero de igual manera siempre y cuando no haya consentimiento porque sin consentimiento no se conjuga el delito. Me preocupa las técnicas del click hijacking, Leonardo, en donde yo tengo la posibilidad de engañar a una persona, hacer secuestro de click y a que cometa ciertas acciones mostrándole una web por debajo y brindándole una por encima en donde pues realmente no hay un consentimiento específico, creo yo, o me gustaría saber sobre la ley 1273 cómo se tipifica y para complementar lo que decía Leonardo sobre el CDH y el autoestudio es importante tener en cuenta que cuando se hace el autoestudio y lograr la certificación hay que acreditar mínimo dos años de experiencia en seguridad. Gracias, Tino. La ley 1273, digamos algo que no me gusta de la ley es que tiene unos nombres que a veces no definen lo que la descripción del delito da pero para el caso que usted plantea se llama suplantación de sitios web ese es el delito y allí enmarca alguna de las técnicas que usted dice de tal manera que si está tipificado ese comportamiento de utilizar sin que la persona lo sepa que puede estar siendo utilizada eso está y así tal cual lo define el tipo penal que habla de suplantación de sitios web la segunda parte de la respuesta es decirle Colombia tiene unos laboratorios forenses en la policía que nos permiten a nosotros hacer análisis forenses avanzados tenemos personas certificadas ya en manejo de herramientas forenses y como peritos en informática forense certificados que pueden hacer ese tipo de análisis y demostrar efectivamente algo de lo que preguntaba allí el amigo el compañero si verdaderamente existe la intención de esa persona o simplemente es un tránsito de hecho nosotros también hemos sido víctimas y nos utilizan a veces como plataforma de lanzamiento de ataques o inyectan nos ha pasado en nuestro sitio web algunos códigos para robar información y no lo sabemos hasta cuando nos empiezan a reportar y a llamar de que estamos siendo utilizados también para cierto tipo de ataque de tal manera que la primera parte si está tipificada la segunda existe la capacidad técnica para identificar eso y hacerle una aclaración no necesariamente se requiere que haya doliente todas estas conductas de la ley 1273 se pueden investigar de oficio oficiosamente la policía puede subrogarse la intención de iniciar la investigación sin que haya una denuncia hay algunos delitos que son querellables que requieren que la víctima denuncie la calumnia si a mí me dicen lo que me quieran decir por estar acá sentado ya será interés mío si salgo y denuncio la policía no debería investigar eso porque es un delito menor este tipo de delitos por el mínimo de la pena que parte de 4 años hasta 8 años son delitos que no son querellables sino que se pueden investigar de oficio yo me puedo arrogar la facultad de iniciar una investigación porque conozco porque hay un informante que me dice vea que este grupo de personas está haciendo estos ataques están utilizando estas vulnerabilidades ya miraré yo si utilizo cualquiera de los tipos penales que la ley enmarca frente a ese tema se lo voy a resumir rápidamente el acceso abusivo a un sistema informático el daño informático la interceptación de datos informáticos la obstaculización de sistema informático la suplantación de sitios web el hurto electrónico la transferencia no consentida de activos y la violación de datos personales creo que esos son todos los tipos que marca la ley 1273 técnicamente como decías vos es muy difícil de tener ese tipo de ataques para mi lo que se podría hacer es lo que se llama seguridad en capas dentro de una empresa empezás por el usuario con endpoint protection que tenga su antivirus su firewall todo actualizado los parches de seguridad luego a nivel de red que tenga filtrado urreles que haya un firewall que haya un IDS y cuanto más capas de seguridad tenga la organización en la empresa vas a ir preveniendo el ataque pero es muy difícil Bueno, muchas gracias vamos con nuestra última pregunta Más que una pregunta es un complemento a una casi que dos pequeñas frases que dijo Leonardo cuando hablabas de las redes escadas yo trabajo con redes escadas vengo de de los llanos de la ciudad petrolera sí campo petroleros y es verdad yo es más un mensaje para los demás soy ingeniero electrónico pues entiendo informática he sido un curioso a la informática desde chico y cuando estudié la electrónica se conjugó todo eso y fue cuando me metí en el área de la automatización y todo lo que son las redes escadas como tal sin embargo pues un consejo es para los los compañeros de sistemas es decirles hombre necesitamos más gente de sistemas porque ellos siempre le sacan el cuerpo porque como eso es de electrónico y no les niego que si es una responsabilidad grande porque si tú dañas un computador bueno se fue el equipo o un servidor nosotros ya manejamos industria son procesos pero no es tan complejo como muchos lo han pensado tengo amigos que son ingenieros informáticos de sistemas y le dicen a uno no pero eso no eso es complejo eso es para electrónicos inclusive a veces le cogen pereza cuando ven que todavía usamos cables coaxiales y redes seriales 485 pero pero si se necesita o sea nosotros nos toca ver como la historia de la informática para poder dar tecnología con respecto a la industria y es como un complemento necesitamos más gente que nos acompañe listo muchas gracias por ese aporte y ojo con lo que acabaron de decir para nuestro país se avecina algo muy importante en tema de protección de infraestructuras críticas vayan pensando en formación vayan pensando en conocimiento en torno a esas temáticas por favor mil disculpas a las personas que me pidieron la palabra desafortunadamente el tiempo nos apremia una mención muy especial a la Campus a la Campus Party por abrir este espacio que por primera vez nos da la oportunidad de traer esta hermosa temática de seguridad informática a todos ustedes también un especial agradecimiento obviamente a ustedes por acompañarnos en la tarde de hoy y a nuestros ponentes a Leonardo Pigner de Argentina a Armando Carvajal de Colombia y al Mayor Fede Bautista de la Policía muchas gracias por estar acá y para continuar aquellos que quieran con la temática de seguridad en contados instantes en el área de seguridad y redes van a presentar una ponencia sobre biohacking muchas gracias 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 gracias